Leonardo Silva Revisoriano-Papá Si sabía que venía tanta gente, no sé si... Bueno, para entrar en personaje y eso, les voy a pedir que hagan algo que yo odio, que es participar al público. O sea, una vez que vienen tranquilos, pero lo necesito de verdad. Así que a la cuenta de tres les voy a pedir que digan Hola Uruguay. Y si lo dicen bajito, voy a tener que hacer esa del payaso, de vamos de vuelta. Así que hagámoslo bien de una. Es lo mejor para todos. Uno, dos, tres. Hola, público TEDx joven. Hola a todos. Llevo ocho meses haciendo tirados temblados. Voy por el capítulo 29. Conocimos al loro Patricio, la mamama, Venancio de Rizo, la máquina sensual y el trabajo mecánico, entre otros. Descubrimos que Uruguay es el mejor maíz. Me invitaron de varios medios. Cuando fui a Buscadores, Borzi me dejó como 10 segundos sin saludarme. Fernando Moreno me entregó el gran premio gigante. Pasamos el millón de reproducciones hace una semana. He faltado a varios cumpleaños y eventos de amigos y familia. Ya gasté cuatro cuadernos y ya llené un disco duro. Y aunque el Guinness no lo certifique, este año voy a batir el récord por mirar la mayor cantidad de videos uruguayos en YouTube. Ocho meses haciendo tiranos temblados. Hace ocho meses que tiranos temblados irrumpió en mi vida. El 25 de diciembre pasado, el día de Navidad, estábamos con Fernanda, mi novia. Me puse a mirar videos de subidos a Uruguay en los últimos días y encontré el de esta señora que está robando flores del ornato público. Y un hombre que desde su ventana, completamente indignado de que en víspera de Navidad sucediera esto, relataba todo lo que pasaba. Y viendo eso fue que la mirá a Fernanda y le dije, ¿cómo no hay nadie que haga nada con este tipo de material? Y ahí nos quedamos un segundo de silencio sabiendo los dos lo que soy yo y que tenía dos, tres semanas medio libres. Y un poco en ese momento lo que pensé es, yo remiraría un programa que muestre este tipo de cosas. En cierto sentido, yo me sentí un poco expulsado de la televisión. No solo como televidente, sino también como realizador. Este es un dibujito que a mí me encantaba, que es la TV del futuro de Tex Avery. Y un poco yo me sentía como este señor que en todos los canales dan lo mismo y busca el western y después de esto va al cine y está andando western. Como televidente sentí que la televisión un poco me expulsó. No me estaba dando lo que a mí me interesaba. La televisión tiene esa mala costumbre de competir con el programa que está en el mismo horario o a la misma hora y no se dan cuenta que tiene que competir contra si el día está lindo, tiene que competir contra el helado, tiene que competir contra la rambla, tiene que competir contra todo eso. En ese sentido, la televisión me dejó de lado como televidente y también como realizador. Para cuando yo ya tuve edad e ideas de hacer cosas, el proceso por el que tenía que pasar era, después de que se me ocurría la idea, primero tenía que armar un piloto, que es una cosa completamente difícil de hacer porque obviamente un producto audiovisual es muy difícil de pasar a papel. Después tenía que convencer a un montón de gente que tuviera cámara, que tuviera equipos. Poso un segundo para la foto si no me gusta. Después de convencer a toda esa gente, tenía que convencer a los hombres de saco y corbata de la televisión, gente muy difícil de convencer, que los tenía que convencer en el aire, de la nada. Y aún pasando todos esos procesos, probablemente cuando terminaras, la idea iba a llegar completamente desvirtuada y manoseada y probablemente te convencían de que la bombita esa que se te había ocurrido no valía la pena, que ponerle un enchufe a la vela ya daba. Y eso ha sido como un poco la lógica de los medios de comunicación en los últimos años. Desde chico, tengo ganas de que llegue el futuro, como todo el mundo, ¿no? No solo por la inmortalidad, sino por el futuro mismo. Y yo tenía como la medida esa de los autos voladores, como el día que pase un auto volando, estamos en el futuro. Todos nos miramos y decimos, es el futuro, ¿no? Si no, ¿qué hace volando un auto? Pero también me di cuenta que, en realidad, en muchos sentidos, el futuro ya llegó. Y en lo que es televisión y audiovisual, el futuro ya llegó. Lo que pasa es que en nuestro país, el futuro convive con el pasado. Entonces, están los autos volando, pero a la vez está el carrito tirado por caballo. Y eso es lo que nos hace pensar que tal vez el futuro no llegó. En materia audiovisual, ya está. El futuro es hoy. Hoy en día, el control remoto es mucho más parecido a una varita mágica, a un control remoto. Tres de la mañana, Osso Gumi, ting. Concierto de los Beatles, tung. De Japón, pling. Cinco años antes, ting. Es absurdo, pero es el mundo en el cual estamos viviendo hoy. No se olviden que la televisión con la cual crecimos nos hacía ver lo que ellos querían. A la hora que ellos querían, te ponen los cortes comerciales. Y eso también sigue conviviendo hoy en día. Es lo que les digo, hay gente que ve Netflix, pero de repente el sábado se engancha con Cupido motorizado y la mira con tandas y todo. Y eso es lo que de repente no nos da la noción de que el futuro ya llegó. Por lo menos en lo que es como realizador, yo lo que me di cuenta ahora es de que todas las etapas por las cuales tenía que pasar antes, no las tuve que pasar. Se me ocurrió la idea e hice la idea. Y no tuve ni que hacer ningún piloto, ni tuve que convencer a nadie más que a mi familia y a mi gente más cercana, los hombres de saco y corbata de televisión vinieron a mí. Yo no tuve que ir a ellos y me intentaron convencer y les resultó tan difícil convencerme como me resultaba a mí convencerlos a ellos. Y finalmente lo mejor de todo es que la bombita se mantiene tal cual o hasta mejor de lo que a uno se le ha ocurrido en principio. Tirarnos temblad irrumpió en mi vida. Fue una cosa completamente espontánea. De hecho, yo en esa época, a fin de año, estaba organizando mi año y para cuando quise acordar, todo lo que había organizado lo tuve que tirar. Tirarnos temblad me absorbió la vida. Uno de los ejemplos que de repente aquí no se nota tanto de lo espontáneo que fue es que este, el logo de Tirarnos temblad, que ven todas las veces, está completamente descentrado hacia la derecha. Cuando lo vean en su versión original lo van a notar. Eso para una mente obsesiva como la mía es aberrante. Yo jamás entré en un trabajo con un logo descentrado. Pero la realidad es que el 25 de diciembre se me ocurrió y a los tres días ya había subido el primer capítulo. Y parte de lo que tiene de gracia es que sea espontáneo. Parte de lo que tiene de gracia es no tener tiempo de pensar las cosas, no tener tiempo de pensar mucho el nombre, ni siquiera tener tiempo de darse cuenta si el logo quedó centrado o descentrado. Yo tenía pila de ganas de ver un programa que le diera la importancia que para mí tiene lo cotidiano. Mirar con amor y con respeto los hechos más simples de la vida. Lo que a mí en facultad justamente me enseñaban que no servía para nada. En facultad me enseñaban a distinguir lo que es la noticia de lo que no es noticia. Entonces, si se cae alguien en la calle, ¿es noticia? Y depende. Si es mujica y se quiebra, sí. Si es un tipo que se levanta y sigue caminando, no. Y en ese sentido, para mí, los medios de comunicación fueron dejando de lado un montón de cosas que al menos para mí eran interesantes. Y por lo que estuve viendo no es solo para mí. Por lo pronto nadie me está mirando, están todos mirando. Un tipo que es un coso mecánico, el perro que se persigue la cola, esta es una extranjera que cabalga por las costas de Rocha, estos niños jugando en un ciber. Y un poco también lo que pasó con Tiranos Temblad y lo que me hizo empezar a darme cuenta que estaba frente al futuro en materia audiovisual es lo que le llamo el efecto Maculli-Kulklin que, dicho sea de paso, cumplió años ayer. ¡Feliz cumpleaños, Maculklin! Hoy de mañana, justo vi que había cumplido años, me pareció que valía mencionarlo. El efecto Maculli-Kulklin es desarrollarse frente a la vista de todos. Es algo que le pasa a Tiranos Temblad. Cualquiera que siga los episodios, si ve el capítulo uno, se va a dar cuenta la distancia abismal que hay. De hecho, una de las pocas cosas que está en el primer capítulo es el crack de la semana. El primer capítulo del crack de la semana se vio de esta manera. Sin dudas, este es el crack de la semana. Nada, este es el crack de la semana. La misma placa, los papelitos. Esto es un error que me quedó en el último frame. Lamento que lo estén viendo porque no era mi intención tener errores. Pero bueno, a los cuatro capítulos recién apareció este joven haciendo nunchaku muy cerca de los objetos familiares, adornos y fotos. Por supuesto, fue el crack de la semana. Y este joven, por suerte para mí, musicalizó su video con esta canción. De editarlo y de editarlo, o sea, viéndolo varias veces ese día, pasaba esa parte y en mi cabeza decía, el crack de la semana. Decía, no, me voy a poner a cantar ahora tampoco. Pero fue de las cosas que le consulto así al costado a mi novia, le digo, no, esto ahí. Y me dice, no, no, está bueno, está bueno. Finalmente, en el capítulo 12 recién, empezó a ser el crack de la semana lo que es hoy en día con este ejemplo del caniche cumbiero. Caniche cumbiero, el crack de la semana. A lo que voy es que hoy en día el crack de la semana es una cosa que yo no pretendo que cambie ni que evolucione. Para mí es esto que es ahora y me gusta como está, pero me llevó 12 capítulos que esto sucediera. Si yo lo hubiera tenido que explicar en el piloto escrito, hubiera sido una cosa mucho más simple y mucho menos atractiva. Y por supuesto que la televisión no está tan acostumbrada a evolucionar como lo están este tipo de nuevos programas de Internet. A mí con tiramos a temblar me está pasando algo muy bueno. A mí me pasa algo raro con la pesca, que es que siempre me gustó el acto de pescar, pero en el momento que sale el pez me arrepiento. Digo, no, 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 no. Yo, fuera, 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 no. A mí lo que me gusta es como eso de estar ahí, de estar un rato con paciencia, pero jugando con el azar y viendo a ver qué sale. Yo no tengo el orgullo que tiene este señor de haber dado a luz a este dorado de 20 kilos. Pero con tiramos a temblar me pasa que llego a mi casa recansado, pila de noches, todos los días miro videos y busco videos. Y el acto de sentir que me voy a poner a pescar en YouTube y que voy a tirar una caña y la sensación de, no voy a ir a dormir, puede haber un pez gordo, es muchas veces lo que me da la energía de sentarme y hacerlo. Hoy con tiramos a temblar me saco las ganas de pescar, me saco las ganas de despertarme a la hora que quiero, que es una de las cosas que más me gusta de esta vida. Me saco las ganas de no odiar más al domingo, que deje de ser una tortura para mí y para los demás. Y en ese sentido me di cuenta que tiramos a temblar, si bien es una cosa re divertida y el video o lo que ustedes ven es importante, para mí es mucho más importante el camino que yo recorro cada vez que lo hago, es lo que me divierte verdaderamente. Es por la razón que lo voy a dejar de hacer si lo hago de hacer, el día que me aburra de ese recorrido o que pierda la gracia. Otra cosa interesante es que quería poner ejemplo de la pesca y encontré justo este video. Qué loco, ¿no? Yo tuve la suerte de que hoy en día se armó un ecosistema similar a la fotosíntesis, pero más bien se debería llamar videosíntesis, que es que yo planté una semillita que es tiramos temblar, fue esa idea ese día que se me ocurrió, pero como tantas otras ideas que he plantado y no germinaban. Ahora encontré que hay una tierra fértil que se llama YouTube y se llama Internet que hizo que eso crezca y el sol, que es la gente, que fue el que lo iluminó y el que dijo esto está bueno, vamos a hacerlo crecer y no vamos a iluminar tanto a tal otro y no lo vamos a hacer crecer y que no tengo la carga entera de regar esa plantita, la riego con lo que me devuelve la gente, es un ecosistema de lo más natural, que esto no existía hasta hace unos años, no había tierra fértil para este tipo de ideas. Entonces el día ese que yo estuve y vi ese video, lo que hice fue plantar esa semillita que de forma natural, como cualquier planta, creció y se está desarrollando frente a los ojos de todos. Para mí filmar, hacer videos y ver videos ha sido mi vocación y siempre fue mi hobby. Entonces para mí es muy importante mantener esa parte divertida del asunto. Yo crecí, no es lo que me enseñaron mis padres, es lo que me enseñó la sociedad, crecí pensando que el trabajo era una cosa y después estaban esas dos horas que tenés para hacer lo que te gusta. Y cada vez estoy más convencido, me estoy dando cuenta, no quiero avivar a mucha gente, pero me estoy dando cuenta que estoy cada vez más cerca de trabajar y de vivir de lo que me gusta y que hoy en día veo gente, lo vieron a Pablo recién con Kingdom Rush, gente que está logrando vivir de lo que le gusta, hacer lo que quiere hacer, levantarse y tener ganas de ir a trabajar. Esa es una característica de nuestra época y no existía hace 10 años ni 15 años, no estamos hablando del paleolítico ni mucho menos, no estamos hablando de la época de nuestros padres, estamos hablando de hace 10 años. Esa fue una de las grandes paradigmas que rompí ahora, otro fue el éxito relacionado al dinero. Yo también crecí pensando que lo que tenía que lograr era hacer guita, digo, que de eso se trataba todo esto. Y con el pasar del tiempo me di cuenta que es una gran mentira, veo mucha gente con mucha plata y muy angustiada por la vida. Y sin embargo veo gente que vive de lo que le gusta, hace lo que quiere y por más que no gane un mango como yo, soy feliz y me siento exitoso. No relaciono el éxito al dinero y fue algo que empecé a descubrir en los últimos años. Me di cuenta que al revés, cada vez que se acerca el dinero a Tiranos Temblada lo pone más en riesgo de lo que lo ayuda. En ese sentido estoy muy agradecido, le quiero dar gracias al destino por haberme hecho nacer en esta época, pero por supuesto, gracias. Gracias YouTube por todo lo que nos das. Y un aplauso para ellos.